bueno chicos y seguimos con el vespino hoy vamos a montar el plástico lateral trasero del lado derecho sería éste del lado del amortiguador y vamos a montar el amortiguador pero yo no sé si creo que no lo he enseñado el amortiguador original no lo voy a montar aunque lo tengo ahí no lo voy a montar voy a montar este a ver qué os parece coño no quiere salir de la caja qué os parece voy a montar este cacharrito yo creo que está bastante bien ya sería cuestión de probarlo creo que es algo más duro que el original no lo sé pero bueno vamos a primeramente a montar el plástico y una vez que tengamos montado el plástico pondremos el amortiguador y ya tendremos otra cosita más hecha vamos allá bueno pues el plástico este esto no tiene mucha historia esto va aquí puesto con dos tornillos no hace falta estudiar mucho para ponerle el plástico lateral a un bespino pero bueno esto vamos por aquí tenemos que gastar cuidado que esto va esta parte va metida en el lado que hemos puesto en el vídeo anterior en el capítulo anterior y metido aquí y ahora aquí gastaremos un poquito de cuidado el cable en la bobina que no hace que no se te deje ningún pellizco ni nada lo dejaremos ahí y una vez puesto con dos tornillos si os fijáis estoy poniendo tornillería nueva es un poquito de cuidado con. Voy a ponerla cromada Correada que originalmente este modelo la lleva negra que otra puesto croma me gusta más podría poner también el sillón posiblemente me estorbe el plástico para poner el sillo pero bueno por lo pronto vamos a dejarlo así todo como siempre apretado sin pasar vale y ahora y ahora vamos a montar el amortiguador para ello voy a coger las tuercas y las arandelas bueno aquí tengo la tornillería de la parte superior estas no las he pintado posiblemente no sé si si pegarle un pintado o comprar las nuevas bueno ya veré lo que hago en un principio vamos a dejarla puesta así tal cual y ya cuando tenga la moto montada así eso ya veré lo que hago con ella las tengo aquí amarrar con un alambrito que esto la soltamos y lleva fuerte aquí se hace un poquito de grasa y ahora el amortiguador quitamos también la parte de abajo quitamos también la parte de abajo también una cosa que esto no lo he hecho lo he hecho fuera de cámara normalmente de estos amortiguadores el agujero de aquí por lo menos en el que yo he comprado este agujero lo he tenido que con una lima agrandarlo un poquitín porque venía pequeño y no me entraba en el en el espárrago del chafé eso hay que tenerlo en cuenta hay que pegarle un poquito de lija ahí está y ahora apretamos aquí me falta una arandela que se la voy a buscar bueno pues antes de seguir que tengo aquí un pequeño problemilla el amortiguador lo voy a grabar más de cerca para que lo veáis y lo voy a contar para el próximo que quiera montar un amortiguador de estorbe espino lo que suele ocurrir vamos a ver si os fijáis aquí roza el plástico a ver se puede apretar y se queda perfectamente y no pasa nada no afecta nada lo único que cuando amortiguo es roza el plástico y se come la pintura como a mí eso no me va a gustar pues he pensado ponerle aquí aquí a ver si enfoca aquí arriba una y aquí abajo otra otra arandelita y separar el amortiguador un poco hacia afuera con eso conseguimos que no roce o por lo menos que no roce tanto lo vamos a hacer y cuando esté la moto en marcha ya eso es cuestión de de probarlo todo vaya ahí no hay otra cosa no más que eso así que vamos allá vamos a poner la arandelita primero primero lo que de esto vamos a poner primero lo que de esto vamos a poner que no lo de fuera aquí ponemos otra y vamos a ver como queda que yo creo que esto ya se va a quedar más o menos bien vamos a poner apretamos ahora con una 19 perdón con una 21 esto si hay que apretarlo bastante fuerte ya que esto es un amortiguador si te suelta y marcha podemos darme una talera importante vale perfecto y ahora vamos a revisar a ver si no rosa o a ver que rosa que es lo que pasa a ver si enfoco bien lo pongo de forma que lo veáis si rosa un poquito todavía pero es muy leve bueno en principio lo que le puedo poner es un vinilo transparente por aquí por esta zona para que no rosa mucho en el plástico y bueno en un principio se va a quedar así como veis el amortiguador viste bastante se queda la moto bastante guapa con el amortiguador el otro plástico sería prácticamente igual aunque ahora mismo no lo voy a poner lo dejaré para más adelante y bueno chicos hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy espero que os sirva de ayuda que os haya gustado y nada más adelante yo pues seguiremos con con más capítulos un saludito adiós con más capítulos